Casi Creativo presenta formas creativas de pedir un aumento Esta ya lo he considerado No Buenas pizzas de pepperoni para el jefe Pepperoni, pero si, yo no he pedido nada Ah, no se preocupe que es gratis Ah, bueno, en ese caso Eh, fulano, puede venir a... Dígamele jefe, aquí estoy Oiga, lo del aumento imposible, pero la pizza buenísima, gracias Oiga, jefe ¿Eh? Aquí un cafecito mañanero para usted Ah, gracias, fulano ¿Y un aumentito para mí? Imposible, fulano No hay presupuesto, pero... Gracias por el café, lo veo en la oficina Bueno, jefe, me duele mucho, pero solo le trabajo hasta hoy Necesito hacer algo que pague mejor Diga la verdad, fulano ¿Se va usted con la competencia? Qué base, ahora me iba a poner a buscar trabajo ¿Cuánto le ofrecieron allá? ¿100 dólares más? ¿200? No, en serio, que yo... 300 dólares más gana usted desde hoy Tome No creerá que lo voy a dejar irse así tan fácil Fulano, ¿tú estás seguro que esto es lo que quieres después de 7 años que tenemos de amistad en Facebook? Si a ti no te importa que el Zuckerberg se esté llenando los bolsillos con tus datos personales ¡Allá tú! A mí sí que me importa, y mucho, así que me voy Chao, pescado Eh, buenas ¿Qué pasa, chiquillo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Figura? Eh, buenas tardes Yo quería cerrar mi cuenta de Facebook, por favor ¿Querías cerrar la cuenta? ¿O contar el cierre? ¿Eh? Pero, criatura Si tú te vas de Facebook, ¿quién te va a recordar los cumpleaños de tus amigos? Me los apunto en una agenda, así para qué tengo agenda Ah, entonces genial, hermandad Tienes que ir a la oficina de cierre, que está por allá Disculpa, ¿qué camino? Por cualquiera, caras blancas y todos los caminos, llevan a Roma Puf, de loco todos tenemos un poco, pero este gato, madre mía ¡Buenas! ¡Shh! Sin gritar, ¿qué necesita? Eh, quería cerrar mi cuenta de Facebook ¿Estás seguro? Ya no podrás ser invitado a fiestas, ni a eventos No me importa, me quiero ir ya Vale Tiene que firmar aquí, aquí y aquí ¿Y cómo puedo caminar por el techo? No, 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 no Usted y yo tenemos distintos puntos de gravedad Tiene que usar la escalera esa Oye, mi chato, esta letra tan pequeña no hay quien la lea Si no me firma no le puedo cerrar ninguna cuenta ¿Quién sabe que estaré firmando yo en este papelerío? Perfecto, bajando la escalera encuentra usted la oficina de sello para que le sellen esto Madre mía Buenas tardes, venía a sellar esto para cerrar mi cuenta de Facebook ¿Estás seguro? Ya no podrá espiar la vida de sus amigos, ni sus vacaciones, sus relaciones o fiestas, nada No me importa, quiero salir, por favor Ok, no se diga más Sellado, siga adelante y salga por la puerta que pone exit Uff, por fin, mil gracias, don Diablillo Madre santa, todas estas puertas ponen exit Supongo que valdrá cualquiera, entonces Fulano, ¿tú estás seguro que esto es lo que quieres después de siete años que tenemos de amistad en Facebook? Si a ti no te importa que... Un momento ¡Bucle! Casi Creativo presenta problemas de primer mundo Pues resulta que tengo todos los armarios de casa llenecitos de ropa No cabe ni una media La semana que viene tengo una fiesta Quería comprarme algo de ropa nueva Y no puedo porque no tengo espacio Bueno, pensé en regalar algo de ropa vieja pero la revisé Y está en perfecto estado, está como nueva La única solución que se me ocurre es mudarme a una casa más grande y con más espacio Si no, dime tú, ¿qué hago yo? Pues resulta que por toda la ciudad hay puntos de wifi gratis como este que ven aquí Pero van más lentos que trineo en su vida Tengo dos horas esperando a que se me descargue el witranfer Y todavía pone 11% Encima para entrar te piden el correo electrónico ¿Qué clase de ataque a la privacidad es ese? Señor alcalde, con wifi como este no se puede tener una vida digna Por favor, soluciones Pues resulta que el restaurante vegano más cercano me queda a 5 kilómetros de casa Eso es mucho para caminar Pero es muy poco para sacar el carro ¿Qué esperan que haga? Que coma comida normal Hay 40 mcburgers cerca de todo el mundo Pero ni un solo vegano ¿A quién hay que matar aquí para comer saludable? ¿Ah? Pues resulta que me compré un billete de avión a París por 20 dólares Pero solamente me permiten llevar maleta pequeña de 9 kilos Y no me cabe la cámara profesional ¿Qué quieren ellos? Que yo vaya a París Y que no tome fotos O peor Que tome fotos normales con mi móvil O sea Pues resulta que la piscina de casa en verano Pierde aproximadamente 10 centímetros de agua No importa cuánto la llenemos No sube de aquí el mundo Ya revisamos todo y parece que no hay filtraciones Y la verdad es que es bastante molesto que nunca esté llena Se evaporará por el sol O alguien se le estará bebiendo ¿Quién sabe? Este es Abigail Tiene 7 años Y tiene que caminar 10 kilómetros todos los días Para buscar agua potable Ah no Y yo soy un suertudo Porque hay mucha gente que se está muriendo de sed Oíte Saludos internet Y bienvenidos al unboxing de Fulano y Sebas El show donde Fulano y yo vamos al mercado negro A comprar objetos de otras caricaturas Para probarlos aquí Esta semana tenemos 3 sorpresas recién saliditas de la Deep Web 3 productos que cuando ustedes vean Se van a quedar patidifusos Primera caja Abrimos estilo Casey Neistat Y dentro encontramos Las espinacas de Popeye Popeye el marino Una leyenda de los dibujos animados Comía estas espinacas Para ponerse más fuerte que un toro Y defender a su novia Olivia Del bullying que les hacía Brutus Sebas va a comer un poco E intentará levantar estos mil kilitos en barra Que tenemos aquí Dale Sebas Opa Fulanus ¿Qué tal? ¿Ya sientes la fuerza? Sí hermano La fuerza de las espinacas Puff Te veo colorido Fulanus Vaya, vaya, vaya Estás alucinando ¿Cuándo caducó esto? Continuamos con el unboxing Y abrimos la segunda caja Que contiene La lámpara de Aladino Esta pieza es bastante cara Y no porque esté chapada en oro Sino porque dentro Tiene atrapado a un genio Un genio que saldrá Y te concederá tres deseos Si le das una buena sobada a la lámpara A ver si es verdad Dale fulano I am a god ¿Eh? Caño Ajá Tú metido en tu lamparita Y nosotros esperando tu disco nuevo I just told you who I thought I was A god Los genios de hoy en día No cumplen deseos, Mosh Tercera y última caja Un yunque marca Acme Posiblemente la cosa más pesada Que existe en caricatura Willy Coyote usaba uno de estos Para intentar aplastar el correcaminos Pero hoy lo vamos a poner a prueba Con lo más pesado que tenemos Aquí en Casa y Creativo El ego de fulano ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Oh oh! Corre fulano Que creo que lo matamos Lo matamos solo a mucha gente Lo mataste tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!